¿Cómo es esto del patrullaje que están realizando junto con la Policía de la Provincia de Salta? Bueno, es una disposición de la superioridad de Gendarmería Nacional, con Ministerio de Seguridad Provincial, y vendría a ser colaborar por parte de las fuerzas de Gendarmería con la seguridad ciudadana, precisamente aquí en lo que me compete a mí, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Granada. ¿Hay un grupo especial que está capacitado para trabajar en zonas urbanas, o de qué tipo de personal se trata? Personal disponible, que tenemos que hacer, realizan tareas de prevención en controles de ruta, o las tareas propias de Gendarmería Nacional, también están preparados para lo que es una seguridad y control de personas y transeúntes dentro del ejido urbano. ¿Se habla de la cantidad precaria o limitada de personal que tiene este Escuadrón 20? Sí, sí, es todo un tema, pero que no me compete a mí resolverlo, simplemente expectante a que siempre pueda recibir personal, ¿no es cierto?, para poder cumplir con todas las obligaciones que a diario tenemos. ¿Hoy cuánto, de cuánto es el personal? Estaríamos hablando 250, más o menos mínimo, un poquito más tal vez. Este contexto donde hay hechos de sicariatos, hechos de mexicaneadas en la frontera a diario, enfrentamientos entre propios vagalleros, ¿cuál es el contexto y de qué manera lo describe usted a lo que ocurre aquí en la frontera? Muy preocupante, sumamente preocupante. Se está desbordando la situación. Estamos preocupados todas las fuerzas de la provincia, a nivel nacional también, para poder resolver esta problemática que afecta a la ciudadanía en general. Por último, ¿tienen previsto continuar con estos trabajos en conjunto con la policía de la provincia? Sí, sí, sí. Yo recibo orientación, órdenes de la superioridad, que se ponen de acuerdo a nivel provincial o nacional, y estamos siempre a poder colaborar con las fuerzas de seguridad, en este caso con la policía. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.